Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Eduardo de Roche. El día de hoy les voy a enseñar la forma casera y obviamente económica de cómo entintar la madera. Y para ello me metí a la cocina y tomé colorante vegetal. Este colorante lo utilizan mucho, sobre todo en la repostería. Este colorante que tengo yo aquí es en gel. Aquí como lo ven está diluido en media taza de agua y solamente puse tres gotitas ya que el colorante sí es muy potente. Y bueno, aquí reservé un poco de gel colorante. Esto es porque lo voy a rebajar con la pintura vinílica y ahorita van a ver el por qué. Voy a hacer la prueba en este pedazo de madera para que vean cómo queda y voy a utilizar primero el verde. Este verde que tengo es verde bosque y está rebajado con agua y aquí van a empezar a ver cómo queda. Digo, no se preocupen, esto no se va a llenar de hormigas ni nada por el estilo. Este, yo he visto que mucha gente hace esto. El azul me gusta mucho porque se ve así como que un azul como agua marina o algo así. Y bueno, el colorante que tenía reservado lo voy a rebajar con pintura vinílica en color blanco y esto es para crear un tono más pastel. Yo quería crear color menta pero como este verde es muy potente me dio un tono pistache que incluso me gustó mucho más. Voy aquí a manchar un poco la madera para que puedan ver el tono. Yo siempre recurro a los colorantes vegetales para rebajar tonos, para hacer tonos pasteles. Y es una técnica que utilizo a diario aquí en mi taller. Se la recomiendo mucho, en verdad háganlo. En mi próximo video voy a entintar un mueble con la ayuda de colorantes ya para que puedan ver cómo luce. Digo, no tengan miedo, como les repetí, el hecho de que es algo comestible no se llena de hormigas. Cuando lo terminemos de hacer aplicamos una laca. Yo utilizo mucho la laca en aerosol y listo. Bueno, esto fue todo. Solamente quería mostrarles esta técnica que últimamente he estado utilizando mucho y que estoy encantado. Además que los colorantes son súper económicos y los podemos encontrar en cualquier tienda de abarrotes, dulcería, etc. Bueno, esto fue todo. Cualquier duda, comentario o sugerencia me puedes dejar tu comentario aquí abajo. Te dejo mis redes sociales de contacto. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal y te veo en un próximo video. Chao.